Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Mijal 4 Dragon 2. En este caso, lo que estamos haciendo es obeliscos. Vale, supuestamente tengo esto. Esto viene de abajo, así que me viene bien. Lo que estoy haciendo es buscar un tipo de obelisco para poder hacer más lindos los ascensores de la casa. Y estoy buscando alguno que venga bien. Más que nada para que no aparezca cuadrado al momento de entrar. Me parece que lo voy a usar los que son lápiz labiales de perro. Esto no, entonces que sean estos de aquí. Uno, dos, tres, cuatro, para uno. Vamos a sacar bastantes. Ahí estamos. Esto va a ser así. Esto de aquí no va. Este era... Cristalled Ender Gem. Vale, vamos a usar esto, pero... Bueno, no le puedo poner nada encima. Esto lo voy a poner... Esto lo voy a poner, eh. Esto lo voy a poner, eh. Lo voy a poner allá arriba en la mesa de encantamientos. Por cierto, podríamos seguir con el Thaumcraft. Podríamos seguir con un montón de cosas. Pero, eh... Quiero hacer un poco de exploración más que nada para buscar cristales del... Eh... Esto de aquí lo vamos a quitar. Estos... Todos estos de aquí va a llegar un momento que van a desaparecer, chicos. Así que no se preocupen porque... Eh... Voy a utilizar todos los espacios de la casa. Estas alas están así para iluminar. Pero va a llegar un momento que no lo vamos a necesitar, ¿vale? Por ejemplo, aquí ya puedo ir quitando esto. ¿Vale? Ponemos esto. Y podemos quitar este de aquí. Ah, no. Que están en... Vale. Vale. Esto ya lo tenemos. Y ahora... Vamos a quitar este y este. Y vamos a hacer... Eh... Con los Dark Bricks otra entrada. Pero esta entrada... Gracias... Por el Follow Martín XD 2323. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vamos a abrirlo aquí. El problema es que este... Este no me acuerdo si era... Lo voy a tener que cerrar por arriba. En plan... Para que no se vea la fachada de arriba. Porque no me voy a poner a picar toda la montaña para hacer un simple ascensor. ¿Vale? Yo creo que así estaría bastante bien. Este agujero lo tengo que dejar, sí o sí. Por lo tanto... Y a riesgo de no equivocarme demasiado... Puedo sellar esa parte de aquí. ¿Vale? Así... Y así. Tendría que cerrar aquí. O abrirlo, en cuyo caso. Porque podría ser así. Así. Esto lo quito. Esto lo quito. Y cerrarlo. Así. Y el ascensor está aquí, ¿no? Perfecto. ¿Eh? Muy bien. Y ahora queda un poquito... Bueno, integrado quedaría así, ¿no? ¿O me equivoco? Sí. Y aquí le pongo los otros. Que son... Cuatro. De estos. ¿Vale? Y ahora esta parte de aquí la cierro. ¿Cómo? Pues con estos bloques de aquí. Perfecto. Quedaría super integrado. El tema es que necesito más... Eh... Marvel de azulejo. No sé cuánto. Y no sé si tengo chisel. ¿Esto sirve para algo como tal? Eh... No. Tengo astas de alce. No sé por si sirven para algo en realidad. Porque aquí tiene pinta de que no sirven para nada. Salvo para... Mezclar cosas de Soundcraft. Lo voy a poner aquí y no sé a... Que pase algo, pero... A ver... Eh... Marvel necesito para sellar esa parte de ahí. Y aquí tengo más ascensores. Marvel. Y voy a hacer, obviamente, el ascensor de la parte de abajo de la casa. Esto es Marvel Tosca. Voy a llevarme Marvel Tosca. Creo que este es el del chisel. Vale. Pasamos esto aquí y un chisel, obviamente. No tengo chisel yo. Yo tenía chisel. El... Aquí está. Perfecto. Perfecto. Pasamos al Marvel Tosca. Al chiselado que se supone que era este. Perfecto. Y tapamos esta zona que está bastante feita. Y esta parte de la casa ya queda integrada. Integradísima no. Súper integrada. No. Tendría que hacer algo aquí, ¿no? Como que queda muy... Raro. Sí, raro. Porque esto no va... Aquí va... Aquí va... Esto. ¿No? Sí. Ponele. Ponele. Y si hago... Tal que así. Mejor. Queda integrado. Porque esta parte después la voy a... La voy a poner... Pero como que tendría que poner... A ver si le pongo esto. Así queda mejor. Sí. Así queda súper bien. Esta tendría la entrada oeste de la casa. Que me permite ir hacia... No. ¿Esta qué entrada es? Esta es la entrada sur. ¿Vale? Y mi casa está apuntando hacia el oeste. ¿Vale? Entonces... Esta de aquí es la salida sur. Vale. Entonces tengo esta hecha. Necesito ahora hacer la parte de arriba... De los ascensores. Que es esto de aquí. Que esto lo podría hacer en realidad así. Y ponerlo como los otros. En plan... Eh... Quitamos esto y ponemos esto. Ahí está. Y tenemos allá arriba la jaula de los loros. Que por cierto yo aquí tenía... Hablando de animales... En alguna de estas una oveja... Que lo quiero poner... En su respectivo lugar. Golden lasso. Golden lasso. Golden lasso. Tiene que haber... Esta. Esta es la de la ship. Esta es la de la shit. Hola... Hola Ney. Hola Ney. ¿Todo bien? Vamos a poner... La ship. Ay... Esta está media muerta. No sé por qué pero... Uy. Y un pollo. Vamos a llevarnos esto. Hay una momia ahí atrás que no lo queremos ver. Esto lo tendría que hacer de dos. Por el simple hecho de que se... Me van a matar a los bichos. Pero vamos. Vamos a poner los pollos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. A ver. ¿Dónde ponemos los pollos? Aquí viene la duda. ¿Por qué? Ayer no hubo Clash. No hubo nada. Yo estaba... Súper cansado. Tuve que llevar a mi viaje al médico. Y... Y el único que hizo algo fue... Enma. Clash no hubo. Y John no apareció porque tenía que hacer cosas. Así que... Normal. Esperen. Antes de seguir con la parte de atrás. Vamos a hacer esto. Esto no. Esto... Vale. Vamos a hacer una entrada aquí. Voy a necesitar más bloques. No sé hacer el mismo tipo de entrada. Pero esto lo puedo... Vamos a poner después en escaleras aquí. Y... Aquí. Tendría que poner esto. Y todo esto volverlo negro. Hasta adentro. ¿Vale? Y voy a necesitar más bloques. En efecto. Esto hasta aquí. Y... Y cerraríamos aquí. Sí. Ya ve. Ya... Ya necesitábamos un episodio de construcción. Así que... Ahí estamos. Esto así. Y ahora lo que me tocaría hacer es... Eh... Ir cerrando por el otro lado. Pero voy a necesitar más de estos bloques. Y estos bloques como no los puedo craftear... No voy a craftear esta porquería. Porque es demasiado lo que cuesta cada uno de esos bloques. Voy a ir retirándolos de las partes que ya la estoy haciendo. Esa cosa sigue creciendo y me da miedo que siga creciendo tanto. Así que veré cómo hago con ese árbol. Porque lo saco y vuelve a salir otro bloque. Cae bien, por favor. Cae bien. Gracias. Gracias. Una vez a la primera. Vale. Y aquí tenemos otro ascensor. Pero este ascensor no me acuerdo por qué lo puse aquí. Está mal puesto, ¿no? No sé. Ojo. Ojo. Dos por dos. Vamos a usar la espada de fuego. Bueno, era de fuego a la espada, pero no prendió. Eh, ven, 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 ven. Toma. Toma. A ver. What? Habían partículas aquí. A ver. A ver si es algo de Soundcraft. No. Qué raro. Pero es que juraría que había partículas, pero bueno. Eh, tiki, tiki. Vamos y vámonos. Vamos a volver hacia allá. Vamos a ponernos los zapatos buenos. Vámonos. Sí, estoy flotando en el aire. XD. Ey, esa cueva de ahí. Eh, otro pollo. Dos pollos. Madre mía. Dos pollos. Pollo, pollo. O ya. Vamos a poner esto aquí. Por cierto, estos zapatos se desgastan y no sé por qué. Bueno, vamos a llevarnos todo esto de aquí. Creo que es mejor con este pico. Este hay que mejorarlo, ¿no? Sí, hay que encantarlo más que mejorarlo. Necesito niveles de experiencias. Y los niveles de experiencia los vamos a conseguir cuando haga el spawn con el mod que le subí la review en el canal de YouTube. Así que, súper bien. Estas escaleras me sirven. Y tengo que poner cosas en la mochina, ¿no? Vamos a poner la varita, la caña. Eh, esto no lo quiero. Esto no lo quiero. Esto lo meto, lo meto, lo meto y lo meto. Perfecto. Esto lo vamos a dejar ahí hasta que desaparezca. Igual voy y vengo y desaparece, así que no es tanto problema. Vamos a quitar todo esto de aquí. De ser posible. Cuando tenga, me imagino que 64 o algo así, me vuelvo para la casa con el TP. Y ya está. Por cierto, tiene que haber una forma en este pack de mods. Todo el spawn. En este pack de mods de hacer TPs que no requieran del Shade. Así que habría que ver cómo lo hacemos. Sí. Ah, todo el spawn. Spam, ¿no será? Todo el spawn. Ah, por lo de... Por lo del... Ah. Por lo del mod, de la review del mod. Y sí, hay que una cosa tiene que llevar a la otra en algún momento, ¿no? Vale, nos llevamos toda esta mierda. Ahí estamos y nos volvemos. Así. Y a la casa. Perfecto. Abrimos aquí. Y aquí ya no había antepes, por cierto. Que después se me mete hasta el chupacabras aquí dentro. Me pone... Me pone nervioso escuchar cada vez que paso por aquí a una niña. Una niña riéndose. Y son las hadas, ¿sabes? Bueno, ponemos esto aquí. Madre mía. Bueno, ayer tuve que llevar a mi vieja al hospital. Porque creo que tuvo un pre-infarto. Tengo que ir a buscar las analíticas ahora cuando termino esto. Porque, no sé. Supuestamente fue un pre-infarto, ¿no? Pero cabe la posibilidad de que sea otra cosa. Está débil y tal. Y tanto tengo que ir a ver cómo está. Pero el problema fue que la llevé ayer a la madrugada. Ayer o antes de ayer a la madrugada. No me acuerdo ya. Y los doctores, como están con todo el tema del COVID. Hicieron tonterías. Dijeron. Querían hacerlo pasar por COVID y eso no era COVID. Y me la terminé llevando yo mismo de la casa. Y ahora está en casa. Bien. Porque ahora mejoraron los síntomas. Si fuese COVID no hubiese mejorado. Así de la noche a la mañana. Pero bueno. Eso es lo que me... Me tiene un poquito perturbado. Porque lo hicieron pasar por algo que... A leguas no era. Así que... Estoy preocupado. Un pelín. No tanto por mi vieja. Sino por... Por la de más gente. Que... Tal vez. Y solo tal vez. Cuando entran con síntomas que no están relacionados con la enfermedad de la pandemia. Lo hacen pasar por pandemia. Y ahora... Eso preocupa los números. Tengo que conseguir más Spirit Fragment de estos. Por cierto. Por lo tanto tendría que matar muchos archers. Pero para hacer cada una de las cosas esas de archer necesitaba mucho. Ya sé que se lo saqué como el culo. Pero solo es para esta parte. Dos bloques por arriba nada más. Ahí estamos. Y esto sube. Y listo. Perfecto. Y así desde aquí se ve súper bien. Vale. Quiero bajar. Voy a estornudar chicos. Ah, perdón. La espada. Toma. 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 Esto también. Y se van. Y te vas tú también. Y te... ¿Qué es esto? Esto va aquí. Perfecto. Vale. Eso es normal acá. En Colombia. Sí, pero... Es preocupante. Porque, a ver, mi vieja entró con un pseudoinfarto, ¿no? Un preinfarto, ¿no? Con una tontería, ¿sabes? Y ahí arriba voy a hacer el pueblo. Por lo tanto... Creo que todos los ascensores que tengo que meter ya están. Bueno, que tengo que... Están puestos ya están. Ya están con sus estructuritas y tal. Ahora quiero poner un ascensor nuevo. No, no están todos, perdón. Tengo falta el de la parte de los cofres. El de la parte de los cofres, que es este de aquí. Tengo que quitar, entonces, estos dos. Esto de aquí lo quito. El tema es que de este no me acuerdo cuál era el... ¿Cuál era el bueno? Bueno, seguramente así no era. Voy a tirar esto a la shit. Esto así. Esto así. Vale, entonces son dos de aquí. Voy a poner uno aquí. Esto es de más de dos. Así. Vale. Esto no lo puedo poner aquí. Es el de la zona de cofres. Pero aquí lo que podría hacer, para que no quede tan absurdamente mal esto, es aquí sí poner decoración ahí atrás. Aquí puedo poner esto y que no parezca tan mal hecho. No, porque la duda, porque... Yo pongo esto aquí y lo subo uno. Esto es de tres bloques de alto. A ver, queda mejor que antes. Pero me termina de convencer. Vamos a dejarlo para un futuro eso. E2 arriba. Esto lo tengo que quitar porque aquí ya va a haber luz. Es más, tendría que quitarme el coso que piensas. SNP, en el tratado, es para saber dónde están los TPs, claro. Es para saber dónde están. Y los otros son lámparas de iluminación. Porque antes lo que usaba para iluminar eran las bichas del Soundcraft. Y se comían todo, se comían toda la RAM de mi PC. Porque cada una era una entidad luminosa. Y esto es más asequible, por así decirlo. Esto de aquí, vamos a poner esto así. Estos son las escaleras que las tengo que conectar sí o sí. Y para conectarlas necesito bloques blancos. Que los dejé por aquí, en algún lado, aquí. Esto lo subimos. Y cerramos aquí. Así, esto me sube para arriba cuando quiero ir para arriba. Esto ya está, entonces. El de arriba ya está, ya está el TP. Aquí tenemos este, y listo. Y después tenemos esta, creo. Esto es el lado derecho de la casa. Vamos a hacer, hacer algo tal que así. Vale, y vamos a poner este y este. Por lo menos para recordar que aquí hay un TP. Porque si no queda muy raro. Y nunca fui por aquí arriba, ahora que lo estoy pensando. Bueno, en algún momento habré ido. Pero no sé cuánto tengo. Y también tengo que pensar, porque descubrí el otro día, que aparte de esta zona que está ahí abajo, aparte de esa zona que está ahí abajo, se dirigía un bicho ahí, tengo un agujero más. Que está de aquí para allá. ¿Están subiendo? ¿Cómo subiste? ¿Tú cómo subiste? ¿Cómo subiste? ¿What? Me pasa de largo. ¡Ey! ¿What? ¿What? Esto es flotón. ¿What? ¿Una tiene algún arma especial o algo por el estilo, no? Sí, esa tenía algo especial. Y voy a matar a ese bicho con la nueva arma super potente. Que hay uno ahí atrás, ¿no? ¿Por qué no le puedo dar a través de...? Que no se te olvide pasarme tus proyectos. ¿Mis proyectos X? ¿Qué proyectos X? Tarda un huevo en recargar esto, ¿eh? No sé cuánto veneno tengo encima. ¿Cuánto veneno tengo encima? Tú, 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 tú. Un segundo, vale. Veneno 2 me dieron esos bichos. ¡Su madre! Vale. Lo que les decía. Mis proyectos. Ah, lo de los packs de mods. Está en el canal como lo de anoche. Lo de anoche. Esta parte de aquí es la que quiero usar. ¿Qué te dije anoche? Es que no recuerdo. ¿Pasaste fotos? Sí, qué asco. No, 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 no. No, no. A ver, hablé con Lune de algo anoche. Mejor miro el Discord porque no recuerdo. Voy a poner esto en pausa un minutito. Eh, a ver cómo es en YouTube. Bien. Estoy viendo porque quiero ver de cuántos quedan los episodios. El Discord. Vale, ahí estoy abriendo el Discord. ¿De qué proyectos? Ah, no. Yo no. Nos vemos mañana en cuanto lo voy a hablar. Voy a preparar las cosas para grabar. Vale, me voy a slipear un rato. ¿Y qué es lo de la lista de reproducción? No sé, Lune. No, no. No entiendo de qué proyectos hablas. A ver, posiblemente esté súper perdido, pero. Si no, escríbemelo y listo. O si no, dímelo por aquí. O sea, déjalo así. Madre mía. Vale, esta es la zona que quiero usar. Me perdí hasta yo. No sé. Vale, el tema. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Supuestamente. Por la casa, cuando me puse a construir. Yo me salté de largo. Me pasé de largo la entrada. Y la entrada. Es. Eh. Por aquí atrás. Vale. Es. Eso que se ve ahí. Que ahora bien. Se entra por aquí. Y sería aquí detrás. ¿De dónde saliste tú? No quiero romper los huertos. Vale. Lo bueno es que estoy subiendo niveles de experiencia. Y este me va a dejar un libro chetado. ¿Qué libro me dejas? Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Vale. Tenemos esto. Tenemos esta parte de aquí. Eh. Que el lugar al que quiero llegar es... Ahí adelante. Ahí adelante. Y transformarlo. Ese lugar. En el spawn de mods. ¿Vale? Porque creo que ahí me da el espacio. Para poner toda la estructura. Que es una estructura distinta. Desde ya les digo. Porque. Eh. No es como el spawn de mods ordinarios. Sino que voy a utilizar. Este mod. De aquí. Que por cierto. A esto le falta energía. No aparece el símbolo de la lluvia. Porque le falta energía. O sea que no está toda su capacidad. Para que se sepa, ¿no? Si no se vería un tal ahí dentro. Y el tema de los pollos. Todavía no sé dónde ponerlos. Porque supuestamente los iba a poner. En las granjas. Al lado de las ovejas. Pierro. Como que no hay espacio. Esto lo voy a poner. Me quedé sin alto. Lo voy a poner aquí. Esto es distinto, ¿no? Si. Son súper distintas. A ver. Puedo sacar todas las armas. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Bueno. Esta justamente no. Esta es catec... Eh. Vale. ¡Guau! Yo hechic... Sience. Sience. Rune. Reaper. Viper. Empuje. Es todo esto. ¿Por qué tiene tantas cosas... ¿Tantas cosas esta espada, tú? ¿Cómo se lo saco? A ver. Tenía algo yo. Moñigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Ya nos conocemos hace mucho. A ver, a ver, a ver, a ver. Si le puedo sacar los encantamientos. Esta. Pada, zarpada, ¿no? Zarpada era la que puede quedar. Esto es así. El tema de los ascensores me va a volver loco uno de estos días. Supuestamente aquí yo puedo venir... Y puedo pasar los encantamientos si tengo un libro, ¿no? O lo pierdo todo y tal. No lo sé, ¿eh? No... No estoy muy seguro. Creo que puedo sacar un libro de arriba. A ver, si le saco todos esos encantamientos... Yo vas a hacer un moñigo. Juegatela. A ver, sí, me la tengo que jugar porque no puedo dejar eso metido en una espada de hierro, pero... Que si le saco todos los encantamientos y se la puedo meter al arma... Al arma tocha. A ver. A ver. Esto puede salir muy mal. O muy bien. Pero lo veremos en el siguiente capítulo. Para los de YouTube, para los que estén en directo, no. Así que nada. Si quieren ver cómo salió, un besazo, un saludo y hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente episodio. Ojo.